Hola amigos, voy a hacer el pre-compleaños y el cumpleaños en este video. Espero que les guste y para los que no se han suscrito, que se suscriban al canal y me regalen un like y también me dejen sus comentarios abajito. Les mando un beso a todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy va a ser muy diferente porque es como... estamos en cuarentena, obviamente, y es, y mañana es mi cumpleaños. Como el año pasado, quiero hacerles un video de pre-compleaños y mostrarles como la vibra del día anterior antes de cumplir veinticin... Solo queda respirar. Creo que es mentira eso de que tenemos la crisis a los veinticinco. La crisis, la crisis. Sí. Creo que ya los veintinueve son como una edad antes de los treinta, donde... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Tú qué piensas de tener veintinueve antes de los treinta? ¿Yo? Si yo tengo veinticinco no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué estás hablando. Estoy hablando que es mentira la crisis de los veinticinco. La crisis es a los veintinueve. ¿Por qué? Porque es como la edad donde dejamos de ser, o sea, de los veinte, y pasamos a los treinta, donde todo se vuelve más serio. Donde estoy pues chiquita y arrogadita. ¿Qué piensas de eso? No sé, cuando llegue a los veintinueve te digo. ¿Tienes veintinueve? Yo ya tengo veinticinco. ¿Tienes treinta? Tengo veinticinco. ¿Tienes treinta? Bueno, no. O sea, mañana tenemos la misma edad. Yo cumplo veintinueve. Él ya tiene veintinueve. No, me... Marica, pues es que eso tiene un pegote ahí. Bota antibacterial por todo lado. El coronavirus, el coronavirus. Es que el año pasado hice un video de pre-cumpleaños. Este año también lo estoy haciendo. Ya les contaste que lloraste mucho. Sí, ayer me dio la crisis y lloré mucho. Creo que la crisis da a los veintinueve, no a los veinticinco. Mira, a los treinta. Pues yo cumple veintinueve, no sabía decirte. Bueno, voy a tratar de buscar algún editor para hacer las portadas del canal, para que no se vea así como de todos los colores y tener una coordinación y que se vea como que el canal es mío y no de varias personas, porque parece un collage, pero pues igual eso también es como el sello, pero pues la idea es que se vea más bonito. Entonces estoy buscando acá qué editor me puede servir para hacer las portadas de YouTube en cada video. Si conocen algo, por favor, me pueden recomendar ahí en los comentarios a algún editor. Si conocen alguno, recibo con mucho gusto sus consejos. Me voy a tomar mi segundo café del día, porque el primero Daniel me lo llevó a la cama. Siempre me lleva mi cafecito, mi amor. Y entonces ahora les voy a mostrar cómo mi suegra hace la torta para mi cumpleaños. Es de tres leches. Le agradezco muchísimo a ella por pensar en mí en este día y cocinar para mí. De ella es que yo saco todas las recetas que tengo en el canal de YouTube. Ella me deja grabarla y subir las recetas para que ustedes puedan disfrutar todas estas delicias. Abajo les dejo el link de su Instagram, su Instagram arrobatazadani para que la sigan y vean las fotos que tiene de todo lo que cocina. Me iba a pensar que a los 29 años me iba a hacer esta trenza de niña de 3 años, por favor. Bueno, también quiero hablarles como de un tema que estaba pensando. Que la sociedad nos presiona muchísimo. Y tengo 29 años y no tengo hijos, no tengo casa, no tengo nada. Ni siquiera sé si estoy preparada para tener un tercer perro. Así que, por favor, no se preocupen por eso. Y tampoco quieran parecerse a otra persona. Ni siquiera se comparen con sus papás. O sea, sean ustedes mismos y lo que les dicte su corazón. Este precumpleaños no fui ni a Monserrate ni a ningún lado. Simplemente estoy disfrutando de una buena taza de café con la familia aquí en la casa. Lamiéndose los dibujos. Les muestro un poquito del almuerzo del precumpleaños. Ahora estamos grabando el video de la próxima semana que es un accesorio para poner en el cuarto de los niños por ser el mes de abril, el mes de los niños. Y aquí estamos con Daniel. Terminándolo. ¿Cómo? Hola, miña, que te quieres tomar presentes de año. Un gin tonic, un cum party. Mami, ¿qué quieres? No, yo estoy con el de ti, te agradezco. ¿No quieres un caminón? No, ya va a estar la comida, mi amor. No, no. ¿Pero a favorito o después de la comida? ¿Después? ¿Después de la comida? Sí. ¿Pim? ¿Dónde? ¿Pim? ¿Pim? Eso pidi es una grosería. ¿Después de la comida? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un techo donde dormir, recibí una llamada de mi mamá diciéndome que en el pueblo de donde nosotras nacimos la gente estaba aguantando hambre y no tenía que comer. Ahí se me dañó el día y la celebración. Por eso no grabé el día de mis 29 años.